El negocio era, los grupos paramilitares se quedaban al 10% y el 10% se lo quedaba el alcalde de esos precios inflados, de los contratos a dedo. Básicamente era como un impuesto revolucionario y si no, los asesinaban. Es decir, el que no tragaba por ahí, los asesinaban. Fijaros porque muy vinculado con esto, precisamente con el uribismo, que es quien estaba detrás de esta acción, porque ya sabéis que el uribes está conectado internacionalmente con Aznar, con Vox y que aquí hemos denunciado repetidamente las vinculaciones que tienen con los grupos paramilitares, como incluso asesinaron a decenas de miles de ciudadanos. Es que es algo brutal, no solamente el tema de los falsos positivos, con más de 6.400 asesinatos de civiles poniéndole ropa como si fueran guerrilleros, la muerte de otros 4.000, más de 4.000 militantes del partido Unión Patriótica, de UP, 108 alcaldes, bueno, una brutalidad de matanza de militantes hasta hacer desaparecer ese partido político, que precisamente lo único que defendía es que aquellos guerrilleros que dejaran las armas podían sumarse a la vida política, en una manera de reinserción, un poco al debate de lo que se está hablando de ETA, BILDU, aquí en España, bueno, pues hicieron desaparecer a golpe de tiro a ese partido entre, bueno, en teoría paramilitares, para no ensuciarse la mano, pero que como ya se sabe está vinculado al uribismo y de hecho, fijaros, porque Santos, Juan Manuel Santos, que supuestamente uribista, de hecho era el ministro de defensa cuando se descubrieron los falsos positivos, pues él sí que ha dado un paso para intentar, después de que se destapara la trama de los falsos positivos, esos asesinatos de Estado pagados con dinero público, que fue un engaño a la sociedad, pues digamos que Mancuso, que fue uno de los jefes de estos grupos paramilitares, fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, y que en este proceso judicial, pues, está diciendo cosas tremendas, como que uno de estos alcaldes, ¿no?, asesinados, cientos de alcaldes asesinados durante los últimos años, décadas en Colombia, pues él le comunicó al propio Uribe que estaba siendo amenazado o que le iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad, la defensa que tiene, para que a las Autodefensas, a los grupos paramilitares coordinados con el uribismo, como él, vamos a ver, alguna de las cosas que ha dicho, tremenda, en esta creo que era ya la tercera sesión de declaraciones en el juicio especial para la paz, que se está creando ese proceso de paz en Colombia, dijo esto que, por más que lo supiéramos, es tremendo escucharlo. Vamos a escuchar a Mancuso. Bueno, el alcalde del Roble fue una solicitud directa, creo que fue el gobernador, no recuerdo con exactitud, en este momento, sé que en un consejo comunitario, él denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos. Qué fuerte, ¿eh? Cuando usted dice nosotros lo matamos, ¿a quién se refiere? Al alcalde del Roble, su señor Eduardo León Díaz. Y dentro de la estructura paramilitar, ¿quién dio la orden o quién la ejecutó? Según usted, ¿en hechos diferentes o personas diferentes a las que se conoce? O si son las mismas, son las mismas, pero que usted pueda decir, tengo un elemento nuevo para aportar. Son las mismas y tengo un elemento que podría aportárselo en una diligencia privada. ¿Por qué razón, señor Mancuso? Por la seguridad de los que estamos aquí, los que nos rodean y la presunción de inocencia, su señoría. Y la investigación que se pueda llevar sin que las personas puedan eludir la responsabilidad o manipular la justicia. Bueno, bastante fuerte. No es lo único. De hecho, cojo aquí... De hecho, ahora vamos a revisar un poco el hilo. Os lo voy a recomendar porque es tremendo y es tremendo que se blanquea a tipos como Uribe. Y que, bueno, ya sabéis que aquí no se cuenta absolutamente nada de lo que pasa en Colombia. Fijaros, es un hilo larguísimo. Es ya la tercera jornada de declaraciones solamente de Mancuso, que es uno de los comandantes, ¿no? Que ahora está encarcelado y que está declarando sobre todo lo ocurrido en las últimas décadas. Y la coordinación entre las autodefensas, los diferentes grupos paramilitares, que son muy numerosos en Colombia y que fueron financiados con el narcotráfico y que fueron promovidos por el uribismo, por Uribe concretamente. Entonces, primero en Antioquía, que era el estado donde gobernaba, y luego a nivel nacional. Fijaros, algunos de los tuits de las declaraciones de Mancuso, durante la audiencia única de La Verdad, Mancuso señaló que en el año 2002 las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso y en elecciones de presidencia, donde apoyaron, entre otros, a Pastrana, que es un socio de José María Aznar, que lo veremos en las presentaciones en toda América Latina y también en España, del Instituto Atlántico de Gobierno o de estos actos de Atlas Network, donde Pastrana es íntimo amigo, uno de los últimos fichajes de Aznar, igual que el señor Uribe o el señor Felipe Calderón, que le han dado la nacionalidad española, incluso gracias a trabajar en el Instituto Atlántico de Gobierno. Que también, con los juicios de su mano derecha, claramente se ve que era quien coordinaba y quien estaba coordinado con el narcotráfico de México, igual que el señor Uribe, fue el que hizo explotar el negocio de Pablo Escobar cuando era jefe de la aviación civil. Aquí lo hablamos, lo denunciamos y esto evidentemente no te lo cuentan, más bien lo contrario. Aquí te dicen que es un héroe y ahora vamos a ver por qué lo dicen. Pero fijaros cómo aquí dice que apoyaron los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares, la campaña de Pastrana y de Uribe. No solamente eso, sino que hace entender que en los últimos años han asesinado a decenas de miles de civiles, decenas de miles, no solamente políticos, líderes rurales, han asesinado a periodistas, han asesinado a civiles simplemente para cobrar un dinero del plan Colombia, haciendo creer que estaban luchando contra los guerrilleros. Y fijaros, algunas de las cosas gravísimas que se han dicho en estas declaraciones. Son los homicidios de políticos como Héctor Acosta, el alcalde, otro alcalde más, porque ya os digo que son centenares de alcalde cuando no jugaban. El mismo rollo que han hecho aquí en España de llevarse en este caso un 20% de todos los contratos, el negocio era los grupos paramilitares se quedaban al 10% y el 10% se lo quedaba el alcalde de esos precios inflados, de los contratos a dedo. Básicamente era como un impuesto revolucionario y si no, los asesinaban. Es decir, el que no tragaba por ahí los asesinaban. Y en este caso, sobre los homicidios de políticos como Héctor Acosta, que era el alcalde de Tierra Alta, Mancuso afirmó que nos enteramos de que había pasado una contratación de unas vías como si hubiera sido la alcaldía. Fuimos las autodefensas por ello y se tomó la decisión de asesinarlos. Es decir, como no pasaba por el filtro de ese 10% de ese impuesto revolucionario, pues se lo cargaron. Respecto a la injerencia de la contratación pública, Mancuso dijo Había control con los alcaldes donde estaban las regalías del oro que presentaban producción de oro que no eran de sus municipios. Lo hacían a través de narcotraficantes que traían dinero de lavado de Panamá. Había una vinculación entre narcotraficantes políticos a los que trataban de corromper y si no los asesinaban y las propias autodefensas y el gobierno uribista que fue ayudado por estas autodefensas. De hecho, quien las promoció fue Uribe, el propio Uribe, la creación de las mismas. Sobre otros hechos, Mancuso refirió que de las contrataciones en Córdoba se permitió el cobro del 20% y se pactaba que de ese 20% el 10% iba para los alcaldes y el 10% para las autodefensas. Bueno, esto es tremendo, es brutal. Y fijaros porque aquí, por ejemplo, hubo acuerdos para que no se persiguieran a las autodefensas, para que se archivaran muchos casos y se desvirtuaran otros. Sí, hubo todo ese tipo de actuaciones, incluso en el norte de Santander falsos positivos se hicieron con la fiscalía. Es decir, que la fiscalía o entidades del gobierno y de, digamos, el poder judicial no solamente protegían los asesinatos de civiles o otro tipo de asesinatos de los grupos paramilitares, sino que también colaboraban. Es más, otra de las cosas que dice es que el propio gobierno o los servicios de inteligencia le daban información para asesinar a periodistas que investigaban la relación entre el gobierno y los grupos paramilitares. Recordemos que el coronel Santoyo, además, fue parte de la escolta del presidente Uribe. Recordemos el caso del mismo DAS con información que nos daba José Miguel Narváez. Este tema es importante que los toquemos en sesión privada. Es decir, todas las cosas más delicadas piden que no lo hagan públicamente, sino son delicadas porque podrían repercutir en amenazas de muerte a otras personas. Y, en este caso, dice que Mancuso aseguró que las Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los grupos paramilitares más importantes, auspiciado por el gobierno y por el uribismo, actuamos contra personas que tenían que ver con el gremio del periodismo, periodistas que, de alguna u otra manera, atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos con la fuerza pública y con las instituciones del Estado. Y, de hecho, en otro tuit más abajo, habla de cómo le daban información, dónde estaban o cómo información relevante para asesinar a periodistas. Todo esto ha operado durante décadas en el uribismo. Y fijaros qué es lo que hizo Okidiario el primer año de su existencia. Darle el premio Okidiario a los valores democráticos a el señor Uribe. Ahí lo tenéis. Auténticamente vergonzoso. Y aquí ya sabéis que hemos hablado mucho. No sé si recordáis la canción del señor Matanza. Os la recomiendo. De quien está hablando es del señor Uribe. ¿Vale? Bueno, ahí quito el volumen de un temazo. Recomiendo escucharlo. Es brutal. Es brutal conociendo qué es lo que cuenta. Sobre Matarife, sobre el innombrable. Prácticamente el que controla todo. El que controla los paramilitares. El que controla la iglesia. El que controla todo, ¿no? Los medios. Bueno, el chaval este que bailaba de muerte. Bueno, tremendo. La recomiendo luego. Al final lo escucharemos. Pero bueno, no me quiero cargar el vídeo. Simplemente para que veáis... ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahí veis el chaval como baila. Delante de los militares. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Quién es el señor Matanza. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. Claro, es que asesinaron al jefe de la aviación civil, el que permite todos los vuelos internos. Lo asesinaron y pusieron a Uribe, que permitió todos los vuelos que permitían llevar... ...incluso había una pista de aterrizaje en la plantación más grande de Pablo Escobar y eso fue el lanzamiento de su negocio. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él cuando era director del Aero Civil, él autoriza la pista de la hacienda Nápoles pavimentada. Se ve perfectamente desde un vuelo... El satélite, el americano, me imagino que fue a esa época, la tenía fotografía. Él autoriza esa pista de aterrizaje para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy yo aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. Con una minuciosa investigación sustentada en testigos estelares y el análisis de los informes de ejecuciones extrajudiciales, la Justicia Especial para la Paz, JEP, dio a conocer una de las más trascendentales noticias del conflicto armado en Colombia. 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008, en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos como guerrilleros dados de baja en combates con el ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las Farc. Esta macabra práctica se conoce como falsos positivos, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de seguridad democrática. Bueno, tremendo, evidentemente es una auténtica vergüenza, no solamente que no se cuente, sino que se blanqueó que este tipo venga aquí a dar charla de derechos humanos en universidades públicas en este país. Es decir, eso es intolerable totalmente. Y fijaros, Manu Chao, que bueno, terminaremos escuchando el tema de... Pero fijaros cuando las manifestaciones, recordamos que a los de la primera línea, pero al resto de manifestantes que se manifestaban contra el uribismo, cómo desaparecían y aparecían flotando en los ríos al día siguiente y cómo le daba el agradecimiento Manu Chao, que conoce bien. Estuvo un año de gira en Colombia antes de componer esa canción y grabarla del señor Matanza. A todas y todas de la primera línea, a todas y todas que luchan en Cali, en Colombia, contra el gobierno corrupto de Duque, estamos juntos, sois un ejemplo pa'l mundo entero. Gracias. Gracias. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza y minero que lo llevan y se van, lo que matan pa' pa' señor Matanza. A miñero llevan pa'l monte, a miñero llevan pa'l monte, a miñero llevan pa'l monte, a miñero llevan pa'l monte. Bueno, ahí está Manu Chao En la serie Matarice lo explica muy bien Y que, bueno, una de los últimos episodios es este En el cual se manifestaron millones de colombianos Y que, en este caso, pues Petro fue elegido presidente Al canto en las calles de Uribe Paraco, ¿no? Es decir, cansado de tantas Este era el grito Esto es un fragmento de la serie Matarice Que os recomiendo, es gratuita La podéis ver en YouTube Capítulos muy cortitos, la primera temporada Y que, bueno, esta era una de las partes que refleja El cansancio de los colombianos de tantos asesinatos Incluso de los propios manifestantes, ¿no? Cómo aparecían, por eso, grupos paramilitares A veces los propios militares del ejército Que los metían en un camión Y al día siguiente aparecían flotando en el río Las masacres de líderes sociales De indígenas De periodistas Las mismas marchas en las que el país berrata A Uribe hoy se atreve a gritarle ¡Pah! Uribe Paraco ¡Pah! 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 Uribe Paraco ¡Pah! 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 ¡Uribe, marco! ¡Uribe, marco! ¡Uribe, marco! ¡Uribe, marco! ¡Uribe, marco! Bueno, creo que, evidentemente, creo que la firma tarifa fue clave para mostrar qué había detrás del uribismo. Y, fijaros, el hilo con el que empezamos, yo lo voy a poner aquí porque, si queréis más información, estas son declaraciones que se están dando ahora en el proceso, en la jurisdicción especial para la paz. Pero fijaros el hilo, fijaros cómo... Esto es solamente de la tercera sesión, pero aquí viene resumido, ya veis que es larguísimo, son muchísimas las declaraciones. Por ejemplo, Mancuso agregó que otros acuerdos comerciales de la estructura paramilitar incluye el restaurante Lenoteca, que montamos en Barranquilla de Giorgio, también hubo inversiones en fincas que servían a los intereses de las autodefensas. En fin, es impresionante todo lo que está hablando, por ejemplo, esto del apoyo a... Leonora y Miguel Alfonso, por ejemplo, para las elecciones del año 1900... El 2002, perdón, las elecciones del Congreso de la República. Pero también hubo pactos como el del Granadaso, al que usted se refiere, en el cual se pactó la elección de alcaldes por 12 años. Y así se dieron, o sea, quienes iban a ir sucediendo en el nombramiento de Alcaldía de Tierra Alta, que sucedió en el pacto del Granadaso. En Santa Fe de Ralito, bueno, buscábamos un pacto a nivel nacional que permitiera, a través de estos acuerdos, sacar adelante un proyecto político de autodefensas a nivel nacional que tuviera que ver con, básicamente, mayor atención y solución de problemas insatisfechos en la zona, apoyo a los procesos de paz que se adelantaran, el tema de seguridad, el tema de negociaciones... Bueno, era múltiple el acuerdo que se hizo en aquel momento, recuerdo que era para... Incluso el título tenía como para refundar la patria, algo así, no recuerdo con esa actitud. Entonces, para estas elecciones, incluso en el año 2002, y es algo importante a saber, porque no solamente se dio a nivel regional, sino también a nivel nacional. Las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002, y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Solicito que estos temas podamos hablarlos en privado, su señoría. Y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana, y a Uribe. Al loro porque está confirmando el apoyo, como os decía antes, de Pastrana y de Uribe. Horacio Serpa no lo ubico, pero a Pastrana y Uribe sí, por parte de las autodefensas. Pero bueno, ahí veis, es larguísimo. Hay unas, bueno, imaginaros, yo creo que unas revelaciones muy importantes sobre la historia reciente. Ahí lo dejo, ya os digo que no podríamos abordarlo tanto contenido. Ahí os he dejado algunas de las cosas más relevantes. Y como decía, bueno, espero que esto sirva, por lo menos a quien le pueda interesar, como aliciente para investigar más qué es lo que pasa en Colombia, quiénes son los socios de Vox en la actualidad y del Partido Popular, los amigos de José María Aznar, y cómo se protege a, no a la delincuencia, a gente sin ningún tipo de escrúpulos. Bueno, y ahora sí, bueno, nos vamos con la canción de Manu Chao, y con esto vamos a despedir. Fijaros la tremendo, tremendo temardo, y fijaos, vinculado a lo que estamos hablando, cómo el señor Matanza realmente es el señor Uribe blanqueado aquí en España, y con tanto poder a nivel internacional. Bueno, ahí está el señor Matanza, protegido por todos. Fijaros cómo cambia, después de escuchar todo lo que hemos escuchado, si escucháis la letra, igual tengo un hilo, ¿no?, explicando toda la gira, es decir, qué es lo que le provocó escribir esta letra. Digamos que hizo la gira más surrealista de la historia por la selva, encima por la zona donde, creo que era de Antioquía, donde está la selva, donde están los grupos paramilitares, narcos, etc., con más peso, y cómo, es decir, que conoció una realidad, pero fijaros que en su gira, que era de música y teatro, también de nieve, es decir, llevaba por una zona que es tropical una máquina de nieve, ¿no? Claro, era la primera vez que mucha gente veía la nieve, incluso se estropeó el trémolo. La verdad es que la historia es maravillosa, y la verdad es que un personaje manuchado de mucho cuidado, ¿no? Y que, bueno, solamente un personaje como él se atrevería a escribir una canción así ya hace como 20 años, ¿no? No sé la cantidad de años que lleva la canción, pero, igual que el uribismo lleva décadas, pues, ese tema, si le prestáis atención, es brutal, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.